Amigas y amigos, hoy en Jugar sin la pelota presentamos Abrazo de Gol. Recuerdo a mi buen amigo Néstor Román, médico psiquiatra y neurólogo, un devoto de la neurolingüística y más del lenguaje no verbal. Solía decirme que la expresión del abrazo tenía variables tan simples que merecían tenerse presente. El saludo en la lejanía con el o los brazos en alto significa un abrazo simbólico. El aplauso es abrazo a la distancia que da la gente a alguien a quien aprueba y aprecia. Es simplemente un abrazo imposible de hacer estrecho y entonces golpear las manos equivale a las palmadas en la espalda de un abrazo. Ideal demostración de aprecio, un abrazo en un momento tan especial y emotivo en el fútbol es la rúbrica del grito de gol. Una vez que el gol se comprueba se grita celebrándolo y si no estamos solos nos abrazaremos a la otra persona. Pero si fuimos a la cancha en soledad, en el instante de la celebración extrema que es festejar el gol, tendremos toda una tribuna para abrazarnos con el primero que esté buscando a quien abrazar y así fundirnos en un apretón clásico y buscado. No importará saber a quien nos abrazamos, lo haremos sin pensar. Es un instante en el que necesitamos dar y recibir el contacto más efusivo, producto de una emoción positiva y repentina, por lo que nos uniremos casi primitivamente al de al lado apretándolo contra nuestra humanidad. Es un desconocido, pero eso no importa. Recuerdo que el día que Mario Rodríguez hizo aquel gol consagratorio de la primera Libertadores, mi viejo siempre cuenta que la explosión del estadio fue tal que todas las estrellas parecían vibrar. Él había ido solo esa noche. En la previa de la exquisita definición del 9, el final feliz de la jugada se palpitaba. Y cuando la pelota burló al arquero Sosa, se soltó la cadena de una locura eterna, una bendición que no paró hasta coronar al rey de copas no igualado ni alcanzado hasta el presente. Bien, mi viejo, en el equilibrio apenas mantenido sobre los escalones de la cabecera local de la visera, repleta de almas en vilo, se abrazó con el de al lado. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que brillosas charreteras de un uniforme le presionaban la pera? Se había abrazado con un policía. Y el tipo, loco de la emoción, agarró al primero que vio y ese, ese era mi padre. Hermanados, los hinchas multiplicaban abrazos esa noche. Como se abrazaban los pocos argentinos en esa helada noche del Olímpico de Roma y los tripulantes de la fragata escuela en las plateas, aprovechando su escala en la rada de Chivitavecchia para ver al equipo rojo contra la Juventus. Como se abrazaron los ocho héroes de la noche contra talleres en Barrio Jardín, explotando de emoción y delirio tras el gol del Bocha que consagró campeón al Independiente de Pastoriza. El abrazo es símbolo de encuentro. Y en el fútbol hay garantizados miles de ellos en cada partido. Quedarán en los saludos si el final es 0 a 0, pero bastará un gol para que se despierte la expresión más frontal, genuina y fraterna que los seres puedan regalarse. Hacen falta abrazos en nuestro Independiente. Tal vez vendrán con los goles, pero vendrán más con logros que el equipo obtenga. Un partido ganado, un título, una copa. Nos alejó el deterioro y millones de abrazos posibles quedaron truncos en la sequía de goles. Está bien recordar abrazos eternos. Sí, recuerdo el anochecer del 14 de mayo del 2017. El Libertadores Bocchini hervía feliz y las almas cantaban sin parar esos diez últimos minutos que se llaman el triunfo. El rojo ganaba el clásico y la hinchada excitada imponía una energía protectora al equipo firme, decidido a controlar el final lejos de campaña. Rigoni puso el 1 a 0 y el partido se caía a pedazos con la agonía de Racing, cuando en el minuto 93 de una jugada nacida al extremo derecho de la línea de fondo, Maxi Mesa tomó la pelota, gampeteó corto a dos rivales y desde la más incómoda posición, pegado al final del campo, metió el balón entre el palo y el arquero. Ese lujo lo vi en los potreros, pero esa noche fue el lapidario 2 a 0. Reventó el estadio. Mi hijo, Juan Gastón, giró y me gritó el gol en la cara con el gesto de la felicidad hecha de Lirio, abrazándome y apretándome con la fuerza juvenil de sus 20 años. Recordé, yo lo había dejado sin respiro en un abrazo ventajoso para mí, claro, el domingo 1 de diciembre del 2002, cuando Bracenas pitó el final e Independiente era campeón. El nene, de 5 años, era hoy un morrudo tipo de 21 y ahora el apretujado era yo. Nada más hermoso que abrazarse a un hijo tras el gol de una noche feliz. Abracé al cielo, al que tantas veces en ese mismo lugar me había estrujado de alegría en el pasado. ¿Qué otra cosa nos ha dado Independiente que no sean abrazos interminables en una vida de grandeza? Quique Larrús y y y y y y y